por un mal chiste. Un buen amigo perdiste. Vamos en el dicho, ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos por este capítulo tan interesante. Así es, hermano, y estamos grabando en esta locación, en esta bonita locación que es una universidad donde vemos muchísimo campo alrededor que en estos momentos la verdad se disfruta tener un espacio abierto al aire libre por supuesto con edificios y ya más adelante lo verán con esta magnífica toma del dron que tenemos, hermano. Exactamente. Oye, y estamos en una universidad, lo que me recuerda a mí mis épocas de escuela. De oro. Mis épocas de oro. La verdad es que yo me portaba bien mal, hermano. ¿En serio? Yo hacía bromas, yo ponía apoyos, pero siempre eran en buena onda. Cuando yo veía que a alguien le molestaba, ya para. Nunca te metiste con los profesores. No, no, no. Porque creo, hermano, que está bien hacer bromas ligeritas. Ligeritas. ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado cuando nuestras bromas sobrepasan esa línea o pasan esta rayita del respeto. Nosotros no podemos faltar al respeto a nuestros directores, a nuestros profesores, y tampoco a nuestros compañeros, aunque los veamos como. Así. Así alto por tú, ¿no? Porque no sabemos esas palabras, esas acciones, lo que puedan llegar a repercutir en su personalidad. Creo que la línea que se tiene que marcar es cuando a una persona ya no se, ya no se la pasa bien con lo que tú le estás diciendo. Exacto. Ya hay que parar. Ahí hay que parar. Y eso lo vamos a ver en este capítulo, familia del dicho, que no se lo pueden perder. Que además, bueno, tiene mucho drama, pero también tiene suspenso. Ay, qué emocionante. Ajá. Hay ahí una situación, hay una venta de unos panquecillos, que de ahí viene toda la broma. Hasta un tubazo hay, hasta un tubazo hay. Oye, sí. Bueno, es más, hasta alguien va al hospital. Ay, Dios mío. Pues habrá que verlo, familia bonita del dicho, ya estoy emocionada por ver este capítulo. Bueno, hermano, pues ¿qué tal? Que vayamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, acompáñenos. Vuelen, vuelen. ¡Gracias!